El gobierno entrante recibirá 5.677.200 millones de pesos para el gasto neto total del presupuesto de egresos federales del 2019, de los cuales tendrá un margen de maniobra de 982.300 millones de pesos para los proyectos del Ejecutivo Federal. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que la siguiente administración cumplirá con los 25 proyectos estratégicos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sin afectar el pago de gastos fijos como la deuda pública y la nómina gubernamental. Política AMLO omite informar gastos del FIDE y comiso de transición será el presupuesto más consultado y debatido de los que tengamos memoria. También será el más consensado. El pago y el cumplimiento de todos los compromisos derivados de la ley y de las obligaciones financieras quedará completamente a salvo. Contaremos con suficiencia de recursos para cumplir con los compromisos de ley y los nuevos programas de desarrollo. Nuestra responsabilidad fiscal está a toda prueba, afirmó el morenista. Ramírez Cuellar detalló que el 13% del presupuesto, 726.800 millones de pesos, serán utilizados para el pago de la deuda pública, y 35.900 millones para los adeudas fiscales anteriores. También se mantendrá un monto suficiente para las participaciones de ingresos federales, el Fondo de Aportaciones Estatales y el Fondo de Desatres Naturales, para que alcance el financiamiento de las propuestas de campaña de López Obrador, recortarán 836.700 millones de pesos el gasto de para el pago de sueldo de los servidores públicos. Asimismo, revisarán el uso de 275 fideicomisos, los cuales representan un costo de 287.891 millones de pesos. En las consideraciones de lo que serán las prioridades específicas del presupuesto para 2019 se encuentran, con carácter de bienestar social, jóvenes construyendo el futuro, desarrollo con bienestar social, alimentación y salud para todos, pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de personas con discapacidad, plan de reconstrucción para damnificados, la creación de la zona franca en la frontera norte, el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, la construcción del Tren Maya, la cobertura de internet y el fondo minero, entre otros.